Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Ven mi Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Eres una diabla Baila mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Ven mi Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar A-a-a-a-a-a-ar Rallando el sol Rallando por ti Esta pena me duele y me quema Sin tu amor No me has llamado Estoy desesperado Son muchas donas las que te he llorado Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero porque viviendo sin ti Y me muero porque me duele tanto estar así Rallando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Más yo no puedo Más yo no puedo tanto y quiero estar contarte Rallando el sol Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero porque me duele tanto estar así Y me muero porque me duele tanto estar así Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol Que a tu corazón Rallando el sol Oh, teniste el vacío Que nadie llenó Escribiste en las páginas Que nadie escribió Cambiaste mi forma de ver el amor Y creo que ese fue mi error Y yo Entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprendí en el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquí Y aún preguntan por ti Y me duele admitir Que ya no estás aquí Que ya no estás aquí Tú te fuiste de mí Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagarme en paz Sin pagarme en paz No me queda de otra No me queda de otra Sin pagarme en paz No me queda de otra 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 Me voy a borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar renta No me he quedado nada Y poco a poco fui creciendo y la vida me enseñó Que tienes que ser decente con el que enviaste el mío Y en recuerdo aquellos tiempos que salimos de los dos Cuando andábamos a pata y nadie nunca nos peló En la esquina me vean con los plebes, me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida, fin que pa'l otro lado Y empezamos desde cero y lentamente formó el imperio Comenzamos con los veinte después y los hoy me estoy riendo Y a los que no me creían no podía pensar en grande Y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre En la esquina me vean con los plebes Me miraban entre los enredes, chingándole para hacer billetes Y soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida, fin que pa'l otro lado Y empezamos desde cero y lentamente formé un imperio Comenzamos con los veintes después y los hoy me estoy riendo Y a los que no me creían no podía pensar en grande Y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre Jalado compa Javi, jalado Y que la pasta viaja Y que la pasta viaja Que pose el phone en DND Compré un veinticuatro y sui que hay que hacer Me mandan mensaje muchas por diez Y tu amiga hasta me capió Ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías, ahora quieres verme Porque cargo un Power Soul Pero antes de que digas que fui yo Quien la cague piénsala bien Yo si te amé Porque tu fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarte a la chingada Y nos vamos hasta la finiquera mi compa Javi Y ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Yo si te amé Antes no querías, ahora quieres verme ¿Por qué? Antes no querías, ahora quieres verme ¿Por qué? Porque cargo un Power Soul Pero antes de que digas que fui yo El que la cague piénsala bien Yo si te amé jeje Porque tu fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar, te me vas a la verga Es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas, porque otra me las daba Dejo en seco todas tus llamadas para el buzón Porque se me pegó la gana de moldarte a la chingada ¡Suscríbete al canal! Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Mija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó, eres guña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila, del uno al desto eres unión Si te vas conmigo puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar Eres una diabla Soy la mala influencia y eso te gustó, eres guña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila, del uno al desto eres unión Si te vas conmigo puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar A, 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 a ¡Suscríbete! 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 Se nota mi amor, eres una diabla Mira como bailas, del uno al desto Eres un ión, si te vas conmigo Puro Cristian York, vendí Valenciaga Pa' ti me sobra lana, lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno Te va a dar lo que yo te voy a dar Mi chula princesa, te bajo la lona Mi chula princesa, te bajo la lona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!